Cuando te soy indiferente, yo sé que me engañas Te miras brillamente, en la cama me huyes Y me crees que valiente Y a ver si tú eres tan valiente Para decirme de frente Y tus ojos no vienes Segunda en cada vez Dime qué me quieres como cada vez Te miras de mis ojos, sin saber que me ves Est saneando internalizaciones Tú miras brillamente,ごrr, y me crees que valiente Segunda en cada vez Dime qué dzirabas como cada vez Arránse por tu doses Segunda en cada vez Yo sé que me engañas, que buscas otras manos Tú ya eras un extraño y te encuentro tan lejano Y yo sé que me engañas, me extraña nada Y me abrazó mi hermana, queriendo estar enamorada Y yo sé que tú eres la mano valiente Para decirme de frente, en tus ojos no mientes Y yo engañame, dime que me quieres como cada vez Y mi exenso es y saberme ver, estoy estudiando sin sentir Y yo sé que me engañame, dime que soy tuyo y confiame Y yo sé que tú eres la madre, estoy estudiando sin sentir Y yo engañame, dime que me quieres como cada vez Y mi exenso es y saberme ver, estoy estudiando sin sentir Y yo engañame, dime que soy tuyo y confiame ¡Suscríbete al canal!